Cosas de familia no me tienes que escuchar Lo que pongo, lo que pongo y eso ya no es más Los secretos son los que aunque puedas confiar Más que bailar no rompe la amortad Hay niveles para toda nuestra vida Nos jodemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo ni una arilla Ni un amigo nuevo ni una arilla Ni un amigo nuevo ni una arilla Pesame la cara, pero no es Todo lo dispara, la vacía Vivía, vivía, tocha de acá Más que te hago el niño a mitad Tu vas a tirar hasta la boca Vestilla de menos como nunca Vivía, vivía, tocha de acá Vivía, vivía, a la cocina y va Leche con azúcar Ella tiene mentiras, benzúcar Es a mí, es su leche She got a beat of a second of them for a lot of ass Don't need a have more on us Seat, I like that Freedom Freedom I got a one there that's well when let's round To the left back end just like it down Don't say a world or what you heard from when I came around You'll give it for sure, swear mom when you come in town Need you right here No you, we ain't giving ideas No one who friends are bringing hype here No you got problems but it's not fair Cosas de familia no nos tienes que escuchar Los capos con los capos, me llenso la norma Los secretos solo con quien pueda confiar Basta, mate, vale, no romper la meta Teque, 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 teque Ni un amigo no nadie La rosadilla Ni un amigo no nadie